Hola amigos y bienvenidos a mi canal de Masterpiece 316, esta vez para traerles un gameplay de este juego de terror Resident Evil 3, este clásico juego de Playstation. Ahora lo han traído para la versión Playstation 4, una versión remasterizada, me lo acabo de descargar. Tengo entendido que ha salido hace poco, hace una semana, un par de semanas, así que está digamos que relativamente nuevo. Así que vamos a empezar a jugarlo porque de verdad es un juego que a mí y creo que a muchos de ustedes les debe agradar por la historia que tiene este tipo de juegos en nuestra vida. Así que vamos a jugar, vamos a probarlo, a ver qué tal está y a ver qué sorpresas nos tiene preparada esta nueva entrega de este videojuego clásico. Vamos a empezar el juego. Ok, vamos a ver si me permite grabar la pantalla. Y todavía no me está permitiendo grabar el Playstation. Listo, empezó con Capcom Re-Engine, el motor gráfico Re-Engine. Dice, este juego tiene una función de autobordado. Bien, idioma de voces. A ver, vamos a ponerlo en español. Idioma del juego. Español. Subtítulos. Vamos a ponerle que no. Salía de audio por pantalla. Bien. Vamos a empezar con el juego. Dice, ajuste el valor hasta que el patrón sea difícil de ver. Ahí se mira. Ahí creo que está bien. Ajuste el valor hasta que el patrón sea difícil de ver. Ahí se mira. Ahí no se mira. Bien, ahí. Ajuste el valor hasta que mi imagen a la izquierda desaparece como completo. Vamos a dejarlo en medio donde estaba. Dice, nosotros Capcom recopilamos y procesamos sus datos personales de acuerdo con nuestra política de privacidad. Blalala, blalala. Re-Atma. No, no voy a jugar con el sistema online. Nueva partida. Opciones. En opciones tenemos lo que es cámara. Bueno, no lo voy a mover. Voy a dejarlo tal cual porque de verdad que no tengo ni la más mínima idea de cómo está configurado este juego. Normalmente asumo que debe ser un juego con gráficos y con jugabilidad. Ok. Modo de juego. Asistido. Estándar. Hardcore. Asistido. Dice, para jugadores no familiarizados con la serie de Resident Evil. O sea, personas que no hayan jugado nunca ese tipo de juegos. Asistencia a la punta. Recuperación automática. Salud. Enemigos más débiles. Comienza el juego con un rifle de asalto. Recibe más munición al que la otra. Esta del rifle de asalto es igual que en el Resident Evil 3 original. Que empezabas en modo fácil con un rifle. Geely empezaba con un rifle. Y con el modo difícil empezabas con una pistola. Bueno, vamos a jugar en modo estándar. Me parece que es el normal. Dice el modo de juego estándar. Porque Hardcore es para jugadores que confían en sus habilidades. Enemigos más fuertes. Munición y objetivos más escasos. Recibe menos munición al que la otra. Vamos a jugar con estándar. Vamos a empezar este juego que ya de por sí promete. Cargando. Ninguna pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia. Hablando de pandemias en esta época de coronavírus. Deja que iba a decir. Es un juego que creo que caiga a dedo con todo el sistema del mundo. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados. Deja que en cuarentena. Eso. Es el sistema que creo que estáis modos en estos momentos. Esto es Dr. Matt Gjorkis. Un programa de corporation. Científico-genético. Ahí tenemos a los virus. Tenemos un tipo de vacuna. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los otros. Están creando a la arma biológica. Que es el famoso de meses. Resident Evil 3. Bien, acá estamos. Parece ser un tipo de helipuerto o un techo o algo así. Por el nombre de némesis. Nos estamos transportando. Bien, estamos despertando al parecer de un sueño. Dios. Sí, estamos despertando. Estamos en una habitación. Asumo que debe ser en nuestro departamento. La tela encendida. Ok, no me pongo así. Ok, pensé que seguía la cinemática. Bien, acá hay un montón de cosas. Veo estuches de castillas. Un instante. Un cuadro. Un cama. Vamos a ver, ahí la tele. Nada. La ventana. Ok. Se puede interactuar. Wow, qué buenos gráficos. Muy buenos los gráficos. Casi surrealistas. Bien, vamos a buscar. Asumo que tengo que buscar. No sé. Algún tipo de arma o algo. Por el momento estamos jugando en primera persona. Este es algo raro. Porque en el original se jugaba en tercera persona. Con la cámara en las esquinas. O sea, bueno. Las cámaras que están instaladas en toda la ciudad. Y en los juegos actuales de los Resident que salieron. Creo que fue el 4, el 5, esos. Tenías la cámara en el hombro. O en tercera persona como lo dieron algunos. Pero acá ahorita estamos en primera persona. Aquí. Ok. Mi sombra me ha sustratado. Mi mini componente. En fin. Bueno. Vamos a ir al cuarto. Que es el baño. Creo. Es bien. Vamos a entrar. Entramos. Ok. Acá estoy yo. No lo aplica. Bien. El agua está saliendo. Vamos a cerrar. O por dios. Sangre. Voy a empezar. Y de cajón. De típica sangre. O por dios. Me estoy transformando. Muy buena. Muy, muy buena la... En los gráficos. Vean eso. Oh, por dios. Jiu. Está hecha un maldito zombie. Oh, fuck you. Oh, fuck. Se mató. Ah, no. Era un sueño. Un maldito. Y pequeño sueño. Bien. Ok. Creo que ahora sí vamos a lo bueno. Y a ver. Seguimos en primera persona. Wow. A ver. ¿Qué dice esto? Tres días más. Bien. Nos habíamos quedado dormidos en el sillón. En la mesa. Así que... Bueno, acá la tele sí está funcionando. Se puede ver claramente lo que es la pandemia. O en este caso, la apropiación del virus. Las noticias están pendientes a eso. Acá me hay nada para agarrar. El espejo. Bien. El vidrio que está abajo. La mesa. La luz. La luz. Muy bien. Aquellos infectados con el virus parece convertirse en zombies. Literalmente. Es posible que la forma de contagiar se responda a uno de estos escenarios. Mordisco de sujeto infectado. Lo que permite contacto y mezcla de fluidos corporales. Contactos con cuervos que hayan devorado cadáveres infectados. Debido a que el potente virus no descarta. Debido a lo potente que es el virus no descarta que también pueda haber parado por el aire. También he de indicar que aquellos sobrevivientes del incidente no hemos desarrollado aún síntomas de haber sido infectados. No está claro si es debido a lo largo del periodo de incubación del virus o simplemente porque somos resistentes a la infección. Aún así debemos permanecer atentos incluso después de que esta investigación concluya. En lo que a mí respecta, aparte de lo difícil que me resulta dormir, creo que es buena forma, pero no me hago lesiones. Como lo he dicho, puede que sea un periodo de incubación prolongada. Bien. Acá que hay. Notas de investigación, umbrela, compañía farmacéutica, preparación del virus T, conspiraciones. Bueno, creo que todas estas mismas investigaciones que yo hice. Ok, así que hay acá. Sobre sin cerrar. Me tienen a correr en casa, me llaman desde el otro lado de la calle 24 horas del día. A ver los hombres de Iron, se lo que pretenden, quienes sustenen la vida de la caña. En fin. Hay pozos. Hay más cosas. Acá hay algo. Mensaje de un colega. Dice el fenómeno como el fenómeno. Eh, ah no, perdón. Eh, fenómeno. ¿Cómo lo llevas? Aún no puedo creer que hay en usted sostenido. ¿Será el idiota? Lo que te debería haber hecho es colgarte en una medalla por salir de ese infierno en julio. No me sorprende que estés por ahí haciendo preguntas acerca de lo que pasó. Espero que no estés enfadada conmigo por quitarme del medio. Todo ha sucedido tan deprisa. Stars era el orgullo del cuerpo del policía. Cuando el jefe nos demostró sin previo aviso. Nos desmontó sin previo aviso. Comprendí que no tardarían en quedarme sin trabajo. He oído rumores de que estás pensando en salir de Raccoon City. Me imaginé que no aceptarías. La suspensión tan fácilmente promete que tendrás que un cuidado. No va a sentarse sin esperar a que acabe su negocio. Ten cuidado. Ha tenido que colar esta nota en la pizza. Porque al parecer la están vigilando de todas partes. Bueno, vamos a ver a la puerta principal. Carajo, me puedo salir. Tengo que buscar algo más por visto. Mi cocina. La refri. Ah, ok. ¿Esto qué es? Mira, ahora está oscuro. Ok, ahí está la luz. Ah, estamos en el baño nuevamente. Pero esta vez sí no es un sueño. Así que... Ahí estoy yo. Me estoy tocando. Wow, qué bien hecho está este juego. De verdad, el motográfico es muy bueno. Pero muy aparte de eso, la sincronización que le están colocando es muy buena. Acabo de cerrar el caño. Y por fin estamos en tercera persona. Eso es bueno. Acabamos de retomar... La jugabilidad clásica. Ah, bueno. Ahí el teléfono le vamos a contestar. Ok, ya vamos, ya vamos. Ahí ya está. Ok. Oh, no. Ni bien empezó el juego y ya está este cabanzazo por aquí. Oh, no. Oh, no. Es que no. La música de Nemesis. El... 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 El legendario Nemesis. Oh, no. Está cubierto con un poquito de mascarilla. De protección de la azul. No, no, Jill. Corre, chica, corre. Oh, fuck you. Ok, creo que lo puedo parar. Sí, 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 sí. Lo puedo jugar, lo puedo parar. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. A salvo. Ok, vamos a trancar la puerta. Sí, muy bien. Pero no creo que eso lo detenga. Así que no pasa. Vamos corriendo. Corre, corre. Vamos ahí, corre, ahí está. Bien. Ok, vamos a trabajar. Bajemos. Sí, bajemos, bajemos. Vamos a ver si está caiendo el vecino. Vecino, no te caigas. Ok, entremos. Entramos. Ok, todavía no hay nada para coger. O sea que solo tengo que... Solo tengo que escapar en el mes. Es que lo acaba de cargar encima. Espérate. Espérate. Vamos, corre, corre. Corre, hija. Está en fuego estuvo el pasadillo. El pasadizo. Oh, mierda. No sé qué acaba de explotar, pero... Pero bueno, me vido un poco. Sigamos bajando así como... Y es que este nemesis sí está sangriento. Está violento. Está muy bien hecho. Me agrada. Me acaba de bajar al primer piso sin ascensor. Oh, joder. ¿Qué vas a hacer, nemesis? No, no. 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 Es un puto aposador. Salga. Ok, se acaba de... Se acaba de... De caer el techo. Y eso es bueno. Al menos me va a dar tiempo para poder... Escapar un poco y buscar cosas. O algo así. Ok, creo que acá empieza el juego. Ok, estoy activada en la pared. Ok. Gente corriendo como loca. Ok. ¿Y tú quién eres? Eres... Eres... ¿Quién eres? Se me hace conducir. Pero no sé qué mierda que sea. R.P. es de la policía. Pero ¿quién es? Yo me largo. Mira alrededor. Si esperamos, estamos jodidos. Ok. No sé, ahora lo tengo... No lo sé. No tengo cerca. No es un desastre tras otro. Es lo de Arklay, pero a lo grande. Estoy sintiendo. Un taco del día. Jornel. Maldita sea. Tiene que ser una pesadilla. ¿Por qué hay tantos infectados? ¡Prat! ¡Ten cuidado! Maldita barrera. Se va a caer. No, no. No, no. No, no. No, no. Se llama a Pratt. No, no. No, no. No puedo acordar con lo que le dijo. Pratt. Sí, sí. Creo que este pinche güey muere en la comisaría por un Nemesis, pero ¿no? Que un Nemesis creo que es el que lo mata. Creo que le traspasa la cara o algo así en el juego, ¿no? En el Play 1. Así que vamos a ver qué tal. Qué tal, no, güey. De hecho, hay uno que pone un poco más flaco en el Resident Evil 3. En el Play 1, recuerdo que era un poco más flaco, acá lo vemos más agarrado. ¿Ahora? ¿Venga, Jill? Sabemos cómo acaba. No, no lo sé. ¿Somos un equipo? Siempre. Pues por favor, no la jodas como yo. ¡Ve! Sí, no la jodas. Acabamos de salir. Estamos en el pasadís, nunca la jodas. Y este poli tiene un arma. Sí, 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 sí. Oh. Oh, fuck. Yo, mi primer zombie. Ok. Oh. Fuck, me caí sin balas. ¡Ay, mierda! aquí que vaya arriba y este ah, ok, este es el paquita que se esconde en su camión en Resident 3 y tenemos que que buscar una llave, si no mal recuerdo para poder salir de este tipo algo así joder, este tío tenemos que regresar avanzar, avanzar y regresar para ver un diálogo creo que le escriba recién uno para mí ¿Encanto? ¿Por qué no se calma? Soy oficial de policía, quiero ayudarle jajaja sí estáis haciendo un trabajo excelente ¿quieres ayudar? anda y espósate a uno de esos monstruos señor, es su última oportunidad nadie más vendrá a rescatarme no voy a ninguna parte prefiero ponerle de antes sin ser el almuerzo dentro de esos engendros así que déjame en paz bien bien se va a quedar ahí eso es lo que pasa acá queda ahí, esto es balas muy bien tengo siete malditas balas ok tenemos que subir a la azotea ahí vamos a tener los helicópteros vamos a ponerlo que es allá ok, ya no tengo muchas ganas de enfrentarme a los zombies pero creo que tengo que ir hacia allá y no sé si sea la mejor opción joder ah a ver vamos a ver oh no 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 es grande son dos son dos son dos que hago que hago que hago que hago que hago que hago i oh f**k vay 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 no tengo balas no tengo balas ábrette puta maría aynı ivil oh m— bien ahhh Estamos en el ascensor, no creo que pase nada. Vamos a subir al helicóptero. ¿Qué me haría esta? Era muy bueno para ser real. Era demasiado bueno para ser real, de hecho. Oh no. Puto Nemesis. Lo siento. Sal. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Haciendo la X. Y no prende, puto cabrón. Por favor. Prende. Es mi turno, cabrón. Carro 2, carro 2. No muere este cabrón. Vamos. En teoría debería haberlo matado. Pero este no va muy bien con eso. Y si está levantando. Una pesadilla llamada Nemesis acaba de empezar. Ok. Se le salió la máscara. Ahora sí lo podemos ver realmente como es Nemesis. Me hago esa cara. ¿Qué mierda fue eso? Oh, un lanzacohetes. Dale tío. Este es Carlos. Si no me recuerdo, este tipo es Carlos. El coprotagonista. Aunque la verdad se ve diferente, se ve raro. No sé, se ve rasta o algo así. En el juego original, no sé si era super o así, pero sí era moldado. Aunque no creo que sea así. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. ¿Es seguro? Sí. Estoy bien. Vale, lo entiendo. Por pendejo. No me haces ahí una flor y hay un vestido. Habrá que dar un rodeo. ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada. Nunca he visto algo así. Pero no es un zombi. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. Te prometo que estás en buenas manos. Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella. El VCS. ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? Vosotros habéis provocado esto. ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Estamos para ayudar a la gente. ¿Qué tiene de malo Umbrella? ¿Qué tiene de malo Umbrella? Madre mía. Tu compañía es responsable de haber infectado a todo el mundo. Oye, no tengo ni la menor idea de eso. Aunque no me creas, yo voy al refugio. Vienes o no. Vamos. Es por aquí. Bueno, estamos en los vagones del tren. Este es el tren en el que se escapa normalmente en el juego original. Capitán. Esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Este creo que es el tío, mi jefe. El viejito, el... Personalmente parece que... El líder de todo este escuadrón. es el Mikhail Viktor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Es la Isla. Es la Isla. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. Puedes darles las gracias a tus jefes. Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, cielos. Bien, Superboy. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una rabia. Ok. Tenemos que equiparte. Vamos a ver. ¿Qué nos encontramos por aquí? Vale. Los vagones allá no hay nada. Acá Carlos. ¿Qué estás haciendo? Ok. Mierda, capitán. Le quitaron un buen cacho. Nada que vaya a echarle menos. Bien, el Sparey no creo que le ayude en cuanto a la contención del virus. Pero al menos lo va a aliviar el dolor, supongo. Porque creo que el... ¿Me lo hice esto? No sé. En cuanto al tema del virus, tenías que pillar una planta azul. Creo que era la que neutralizaba el virus. Y las otras... Este... Hierbas, creo que era. Era la que te daba más vida. El diario. Asociación de tus calibres. La salida está cerrada para variar. Por aquí... Noticias y más noticias. Subamos. Tengo más que ir a la superficie. Gigi. Soy yo otra vez. ¿Ya estás fuera? Estoy en ello. ¿Se escucha? ¿Se escucha lo que me estoy diciendo? ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. Notable. Tenemos que reactivar el generador de corriente. Para que pueda moverse el tren. Pero no sé exactamente dónde se encuentra ubicada esa... Esa... Ese generador. Así que nada. Estas son las plantas. Hay hierbas verdes. Bien. Acá tenemos una. Tenemos... Polvora. Está muy bien. Está muy bien. Hay que poner más polvora. Esta caja. Esta caja. Acá hay un maletín. Necesito una llave. No la tengo. Ya. En fin. Ok. Ah, sí. Este le llevo roja la que les digo. Podemos romper las cajas. Esté totalmente en munición ahí. Pero bueno. Esta es la hierba que creo. ¿Dónde está? Aquí. Esa combinación de objetos. Algunos objetos pueden combinarse con otros. Tanto para liberar espacio como para crear otro objeto nuevo. Para ello. Elige la acción. Combinar. Ok. Vamos a combinar esta. Combinar con esta. Ok. Esa hierba. Esa combinación de hierbas. Era la que nos daba fuerza o vitalidad creo. Al máximo. Si no me recuerdo. Casi. 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 Como si fuera un. Un spray. Creo que era en esos tiempos. Sí. Un spray de ayuda creo que era. Esta vez. Un reloj. Ah. Ok. Esto era. Lo de colocar las. Las perlas. Los diamantes. Esos. Colocarlos para que pueda. Poder abrir una puerta. Si no me equivoco. Era. Acá. En la ciudad. Para hacerte paso. Al. Al tren. Parece que podría funcionar. Si conecta correctamente. Pero. No entiendo. Porque está aquí. Parece que tengo que conseguir las gemas. Gemas eran verdad. Sí. Gemas. Acá. Es un manual. Este con cupida. No me vamos con la pistola. En fin. Acá hay una. Máquina de escribir. Vamos a grabarlo. Bien. Tenemos que ir a reactivar ese puto generador. Ok. Más supervivientes por aquí. Oh fuck you. Oh. Mucho zombie. Ok. 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 Toda la cara de ahí. La verdad. No creo que esté muerto. La verdad. No me interesa. Oh fuck. Hay otro. Acá hay otro. Puto zombie. Oh no. Hay dos. Oh no. Hay otro. Hay otro. ¡CORRE, CORRE, CORRE! Corre, corre... Corre, corre, corre... Corre, corre, corre... Ok... Raja abierta... Llegamos a la ciudad. Este es el centro, si no me equivoco... Oh, joder ahí están los ojos... Esto es todo llanco, jugueterilla... Uff... No tengo llave de esta puta puerta, así que... Me imagino que tiene que haber una llave... Por acá cerca, ya están los zombies, bien, hay otra caja, y hay un barril, ¿eh? Si no mal recuerdo, esos barriles explotaban, en la residencia original, había un montón de barriles en toda la ciudad, a los cuales tienes que dispararles para explotar y no tienes que estar demasiado menudo para matar a todos los zombies, a todos los que están cerca de mente. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagarlas. Bien, y sí que tengo que ir a esa torre, ahí es donde está el generador, y tengo que pasar por aquí. Pero esto está encendiado, el camino está bloqueado por las llamas, así que así que tengo que cerrarlo. Ok, me dice que puedo utilizarlo, pero no tengo nada que utilizarlo. O sea, tengo que traer una manguera, si no mal recuerdo. Esa manguera también estaba en el juego original y también era difícil de conseguir. De hecho, creo que estaba emperronada o clavada en una pared o algo así, no me acuerdo bien. Pero sí, sí me acuerdo que había una manguera, así que tenemos que ir a buscarla. Empiezan a ser los zombies, empieza el terror aquí, empiezan a ganar más terreno el survival. Si, lo hago con la virgen lejos, bien. Ok, 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 ok. Retrocedo, retrocedo, retrocede, y disparamos a ese barril. Ahí, bien. Ok, sí, funciona igual que el original. Bueno, vamos a hacer esto corriendo ¿por qué? Oh no Aquí Tengo que matar a este A este zombie A este zombie Ok Oh no Joder, tan gente Por eso se me pasó por la espalda Acá Creo que no pueden entrar A este ¿Qué es esto? ¿Esto es un restaurante? O si, es algo de De Donas ¿No? Es un puesto De Donas Algo así como el Dunkin Dona o algo así Ok, ¿Qué es esto? ¿Mortos? Tengo pólvora Conseguí, vale, este también No veo nada más Interesante por aquí Este puto candado Lo estoy viendo en todos lados Este candado Algo debe haber como ese candado O alguna forma Simple para abrirlo Ok Hierba Bien Las combina Estas dos Joder, ¿Qué es esto? Cofre Oh mierda Tengo para combinar Porque no tengo espacio Sí Con la polvora Bien Aquí tenemos el cofre No lo voy a guardar Porque Porque recién hace poco Lo guardé No tendría sentido Guardar cada rato Bien Yo he venido por ¿Dónde he venido yo? Por allá Si no me recuerdo Sí Entonces Te voy a continuar No Por aquí He venido yo En todo el sistema Que se lo pongo acá Sí Bien Ahí hay un zombie Ok No es más Lleguen chicos Vengan Para allá Perfecto Esta jugada Sale bien Puta madre Una pinche cadena Ojalá En teoría Debería Poder abrir Esa cadena De un balazo O no Otra sangre Pero Como se trata De desfuego No creo que pueda Ser ¿Qué es esto? No sé Creo que es algo así Como Centro de Noticias Creo que es algo así Españera Un zombie Un zombie Un zombie Quédate quieto Quédate 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 Mierda Mierda Y por aquí Al parecer No Venga Si es algo así Como les dije En el centro De Una estación Es que pasar el metro Aunque creo que acá Es donde tengo que manipular algo Para que el metro se mueva Pero No hay luz Todo está apagado Así que tengo que restaurar Efectivamente Ese Tengo que restaurar Acá está la manguera Bien 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 Bueno Acá me la dan fácil Y el roto Resident No me la dan así Para ver un objeto Con más detalle Deje la opción Y examinar Oh no No tengo espacio Maldita sea Usé no Puta madre Para que usé Bueno ya En fin Agarramos la manguera Y a ver Ok Esto parece un pacto seguro Que se está muy templado De la estación En estos últimos días Las cosas no están Se están poniendo Cada vez más violentas Me han Me han Me he agenciado Un escopeta Para cuando llegamos Al língua Te la he dejado Me hago el recado En el expositor de armas Ahí estarás algo De ladrones Mientras yo uso cartuchos Si todo lugar Se va la mierda Corten la cadena Y cojan esa arma De un rezo Porque salgamos con vida Ok Entonces lo que tenemos que hacer Es cortar las cadenas Con algún tipo de accesorio Aquí Aquí está Aquí está Aquí está Sí Bien Tengo que cortar la cadena Entonces tengo que buscar Ese maldito accesorio No creo que con el cuchillo Se pueda No Tenemos que buscar Ese accesorio ¿Qué es esto? Estantes Polvo Sí Se puede mezclar bien Y si con esto Con esto Llego ¿Enca qué? Carajo Una granada Bien Bien Muy bien Y este candado De mi alcohol Debe haber algún tipo De la maestra O algo así Que nos permita Poder abrir Ese tipo de candadas Porque la verdad Es que ya la estoy viendo Como yo Y son repetitivos Bien Tengo la manguera Tengo aquí ¿Dónde era? Ok Ah joder Si ves ahí Bien Tengo que ir Al pasadizo Que estaba incendiado Y pasar Tengo la manguera Creo que era para allá Si no me acuerdo Joder Sí Para allá Para allá Corre 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 Era por aquí Oh Mierda Fuck you Entramos por aquí Ok Y era por acá Oh no No Si no Dejame Dejame Puta madre Ya me quitaron harta vida La puta madre Carra Carra Era para allá Si Creo que era para allá Creo que si Creo que si Creo que si 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 Acá 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 Ok La manguera Está aquí La usamos Bien Ok Que tensión Que tensión Carajo Bien Acabamos de apagar el fuego Y por acá Debo dar algo No creo que Este es un taller De cálculo Si No creo que haya Pasado tan fácil Y que no haya nada Bien Entremos espacio Despacio A puerta Aceites Ok Este es un cuarto de guardado Un cuarto de guardado Ok Si Con cadena Para variar Joder Acá está Acá está El cortacadenas Si 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 Cortacadenas Bien Acá Tenemos la máquina Y Que voy a hacer Ahorita Bien Vamos a hacer algo Lo voy a dejar hasta aquí Lo voy a guardar Vamos a reemplazar Este Lo voy a guardar Hasta aquí Ya conseguí El cortacadenas Tengo que ir por la escopeta Así que Vamos a seguir En el siguiente capítulo Vamos a seguir Con esta saga Está muy interesante Está muy buena Espero que les haya gustado El video Denle like Suscribanse Compartan Para seguir Con esta saga De Resident Evil 3 El remake Que se ve interesante Y este Nada Esto fue la primera parte Sigan En Sigan en Pendientes A los videos Que voy a subir Y espero que les haya gustado Eso fue todo Cuídense Bye bye